Entérate de uno de los casos más tenebrosos de los que han sucedido en el bosque de Aokigahara. Resulta que un señor que se llama Mitsunima Shigeru, de 38 años, que quien fue encontrado colgado de un árbol, pues se le llevó hacia la morgue. Después de haberlo llevado, resulta que no se encontraba el cuerpo. Fueron a inspeccionar otra vez al sitio en donde lo encontraron, ahí en medio de los árboles. Y ahí estaba, colgado en el mismo lugar. Por cierto, no se encontraban huellas. Algunos, alguna evidencia de que alguien lo hubiera regresado, o cualquier cosa por el estilo. Esto sucedió en los años 60. Algo que la gente cree, o se le atribuye meramente a lo paranormal. ¿Qué es lo que opinas tú, acerca de este particular caso? Por favor, cuéntanos tu opinión. Gracias por ver este video. Por favor, compártelo en tus redes sociales. Y te sugiero, te suscribas a este canal. Podrás añadirme también a Facebook o a Twitter. Hasta la próxima y que tengas muy buen día.